Que grande La tiene La tiene Y tu Leroy y Merlin Leroy y Merlin Leroy y Merlin Debería sentir bien Spectre Me queda tiempo De Asom a las pajillas Ok Porque si ya tengo No tengo problema Sucar Música 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 Me piro Torreta desplegada Barrera en posición Definitiva preparada Eh, arriba Hola En la puta cabeza Nos vamos, vamos Leroy Jenkins, trampas O sea, corriendo a su mano de lado Y me da en la cabeza Me largo Si vas en silencio Me voy corriendo Tengo un enemigo a la venta Va y colocada Cuidado Me con tu deber Madre mía Qué locura Y voy sin arma Hola Aún no puedo Descansa Queda un enemigo No queda nadie en pie Oh, vale Ahí está mi arma Ahí estaba Bridge, deberías usar mi líquido refrigerante Si se te sobrecalientan los brazos Tú sabrás ¿Qué ha dicho? ¿Por qué ha dicho Sankyo? Yo porque me ha resucitado las seis ¿Quién sanará a su sanadora? Pero vamos que yo Me piro Sentinela en posición Granada en posición Definitiva Mi definitiva está lista Recargando Recargando Se va Recargando Denegando visión enemiga Reventando Reventando Recargando Cuidado Hola Ahí No No Queda un enemigo Buenísima Recargando Lo siento Última ronda de esta mitad Vamos, vamos Resucitarme Pero me han matado en cuanto tal No, es muy de resucitar esta tía Sí, sí, sí Y por eso va corriendo por las ultis Pone hasta el hielo Para coger la ulti Sin supervivientes Está bien, está bien Ahí va ella Vaya, vaya, vaya Arriba muro Bot de alarma en posición Definitiva preparada Recargando Calambrado Se acabó la tontería Calambrado Me queda poca energía Conmoción Enemigo a la vista en mil Pobre Vamos Por aquí Me piro ¿Planto? Sí Mierda Uf, pero mal Thank you Queda un enemigo Vale Viene por larga Creo Por allí Exacto Qué buena partida Sí, yo he hecho cero kills Pero está bien Cambiando de lado Punto decisivo Mucha gente Cuántos La Shade Van a saco Madre mía Voy a hacer saco Es que Es que Bueno, la reina Claro, me he fijado Iba a hacer un gris Seguida sí, equipo Un poco de hacks Torreta desplegada Granada en posición Granada en posición Estaba el puto rata Aquí en puerta Estaba el puto rata aquí en puerta Vamos, vamos, vamos Sí Thank you Quedan 30 segundos Solo queda un fugador Sorry ¿No han plantado en A? En B Están plantando en B La puta vuelta, tía Spike plantada Adiós Sentinela en posición Bot de alarma listo Una bala ¿Cómo se cambia el arma? Bueno, ya es igual Me piro No, no podía yo ir contra 5 O sea Han troleado No, la ha puesto de antes Comienzan las pruebas de combate Torreta desplegada Bot de alarma en posición Me detengo a la vista en fin Granada en posición Es casi ni asomaría Esa retribución El enemigo a la vista de la Recargando Fuera ¿Dónde están? Aquí ¿Qué más? Quedan 30 segundos No importa En C, en C No llego Queda un enemigo Queda lo bien, eh Me queda poca energía Joder, tonto este Quedan 10 segundos Fue con el bridge ¿Dónde está? ¡Oh! Los defensores ganan Misión cumplida Ahora Caza el equipo Con verdientes Respetuos El culo Macho, tío Tienen que ser los bridge Siempre retrasados ¿O qué? Sí